Bueno, agradecemos obviamente a nuestros amigos de Toys por traernos este juego fabuloso. Que enseguida les traemos una sorpresita para contar o no con los chicos que vamos a hacer en conjunto con Toys. Vamos a estar haciendo un sorteo, así que muy atentos a las redes sociales y en un ratito les contamos bien de qué se trata. Les cedo los honores para pasar primero a surfear. Vamos. Y con Perla vamos a hacer el relato de la tabla de surf. Clarita, déjame decirte que este no es solo un sorteo de surf, también estamos sorteando las medias. Viene medio flojito de medias, se va Salas. Mejor elección que ponerme medias blancas para chivatear en el piso, pero bueno. No, pero es sin medias el desafío porque te vas a resbalar me parece. Yo lo voy a hacer descalza mejor. Me parece bien. Me parece una mejor estrategia descalza, no sé. Es un buen punto. ¿Quién toma el tiempo? ¿El caballero del control toma el tiempo? ¿O quién? Ah, allá los chicos. Los chicos de Toys van a calcular porque arranca Lucas a surfear en este instante. Sí, empezamos con todo. Él también en cancha, lo estuvo haciendo anteriormente en otro programa. Sí, en el día especial del niño que tuvimos, Lucas ya había probado la tabla de surf. Así que se podría decir que es un jugador que está en ventaja. Pero de a poco empiezan a temblar esas piernas, el movimiento de la tabla también va ganando mayor celeridad. Se empieza a complicar y está a punto de cometer un hug, ¿no? Porque no se puede agarrar de la tabla el jugador. Caló, caló al piso. Duró 30 segundos, 10 segundos menos que Sebastián Salas. Así que el podio lo encabeza el jugador de Ola Mendoza hasta el momento. ¿Le toca a usted? Me toca a mí. Me voy a quitar las botas. Quítese las botas. Vamos a ver cómo están las medias. Hay un tema. Nadie estaba preparado para esto con las medias, parece. Bueno. Yo clavé bien medias blancas. Medias blancas, muy bien. Yo por eso sí uso las mismas medias. Qué lindo detalle. A ver, a ver. Clarita, ¿cuánto apostás vos? Para mí Clarita llega a los 50. Pero Clarita siempre tiene ganas. Quiero decir que porque después la gente dice, ah, Clarita, te va a ver la bombacha. No, chicos, tengo la calcita. Tengo la calza, pues. Sí, porque después dicen... No, me vine preparada. Después dicen cosas. Me vine preparada. Están preparada entonces Clarita Sechin para subirse a la tabla de surf de nuestros amigos de Toys. Preparada Sechin en sus marcas. ¿Listos? Arrancamos. Yo te firmo, Clarita. Clarita está andando en la tabla al ritmo de su propia música. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Porque todo puede pasar. ¿Vos sabías, Perla? Claro, mirá esos movimientos. La tranquilidad que maneja en la tabla. Tiene poco movimiento. A mí me exigieron mucho más en esa tabla. Quiere más, más fuerza. O las más violentas queremos. Vamos, Clarita. Vamos, Echin. La gente grita por la calle. Dale, Claris, dale. Ha encortado la calle Manuela Sainz. Vamos, Claris. Ay, Clarita, ¿qué pasó? ¿Me rendiste? No me rendí, pero se empezó a poner más picante. Bueno, ahí les lleva. Ay, por tres segundos. Pero me quedo con la medalla de plata, Lucas.